¿Qué tal amigo de John Fluyo? ¿Cómo estás? ¿Quién es el Papa? En breve, su santidad, Benedicto XVI, visitará nuestro país. Y me parece importante repasar algunas ideas centrales. El Papa, ante todo, es el representante de Cristo en la tierra. Porque cuando Jesucristo vino a este mundo, además de hacer milagros, predicar la buena nueva, hacer prodigios, hacer profecías, hay otra cosa que para muchos quizá permanece un poco olvidada. Jesucristo también vino a fundar su iglesia. Y en vida nombró a su sucesor, que fue San Pedro, a quien le dio la autoridad de las llaves, o sea, la plena autoridad del gobierno de la iglesia. Cuando murió San Pedro, pues, los apóstoles y luego los cardenales fueron nombrando ininterrumpidamente, hasta nuestros tiempos, a nuevos papas. ¿Cómo se elige a un Papa? Pues, se reúnen los cardenales, acuden a la inspiración del Espíritu Santo, para que los ilumine quién es el hombre más idóneo, más santo, con más cualidades, y así eligen a los Papas. Ahora, creo que lo importante es no perder de vista que el Papa es el vicario de Cristo. ¿Qué quiere decir esta frase? El que hace las veces de Cristo. De ahí se explica que los católicos le tengamos especial cariño, admiración, veneración, respeto, sea quien sea, es decir, aquí lo importante no es tanto la persona en sí, sino lo que representa, representa a Cristo, y por lo tanto hace falta que recemos por Él y que le mostramos, o le demostremos mucho nuestro cariño y nuestro afecto, particularmente ahora que visitará México. Para ello influyo, Raúl Espinosa.